de esta situación con las mascotas y para eso recibimos ya a Florencia Chaparro. Ella es adiestradora canina. Hola, ¿qué tal? Vino equipada. ¿Cómo está Florencia? Qué placer recibirte. Gracias por la invitación. Los animalitos son como que, bueno, no ocupan obviamente la prioridad cuando surge una situación de estas características que ponen en crisis la salud humana, pero conviven en nuestras casas. Son parte de la familia. Son parte de la familia y en este momento de confinamiento tienen mucho para decir y mucho para también increparnos desde el punto de vista de la responsabilidad. Es verdad. ¿Qué tenemos que cuidar de nuestra mascota? Primero que nada, para aclararle a la gente, los perros, los gatos, ¿contagian el coronavirus o no lo contagian? Bueno, iba a empezar por ahí porque en realidad la Organización Mundial de la Salud ya declaró que no hay evidencias científicas de que los perros y gatos puedan contagiar o enfermarse del coronavirus, pero sí es importante tener en cuenta que debemos realizar una limpieza después del paseo de las patas y de la cola y del pelaje, porque sí lo que pueden hacer los animales, sobre todo los perros, que son los que salen a pasear, es transportar el virus en su cuerpo. Al igual que nosotros, lo hacemos en nuestros zapatos, en la ropa, entonces lo que se recomienda es limpiarle las patas a los perros antes de entrar al hogar. Yo estoy recomendando una fórmula muy sencilla, que es diluir en un litro de agua tibia una cucharada de bicarbonato y rociar con un trapo, una toallita, y humedecer las patas. No es necesario limpiar profundamente, no. Bueno, y que nadie lo toque en la calle, ¿no? Porque nadie va a salir con un súper perro y va la gente y, ¡ay, qué lindo! Igual hay poca gente en la calle, pero por las dudas. Sí, yo igual soy partidaria de que no está bueno ir por la vida tocando perros, ¿no? Porque uno nunca sabe si el perro es social o no con personas. Entonces, más que nunca, no está bueno tocarlos. A propósito de lo que estabas diciendo, Juanpi estaba muy preocupado por este tema, porque él está conviviendo con un perro circunstancialmente, ¿no? Creo que es el perro del hermano, ¿qué es? ¿El sobrino? Algo así. Bueno, Salvador se llama a su perro y decía, ¿y cómo hago? Y averiguó estos tips para cuando uno vuelve de pasearlo, saber qué tiene que hacer para higienizar correctamente y lo seguimos hablando con Florencia. Bueno, terminando el paseo con Salvador, ven y salva. Que llegue a esta rutina, empezamos con esta rutina que explicaron los especialistas. Yo opté por tener preparado acá en la puerta de casa, el que dijo Florencia y el que dicen todos los especialistas. O sea, que ya lo armé con una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua y lo terminé poniendo acá, para que sea más fácil cada vez que vengo del paseo. Y le pasamos en las patitas. Le pasamos en su pata. Sí, pobre. Vení, toca. Muy bien, él es buenazo, la parte chiquito. A nosotros acá en esta casa se nos hace fácil, pero bueno, hay que cuidarlos un poco. Que no sea cada vez que vamos con agua y jabón, eso también, ¿viste? Dicen los especialistas, para que, no sé, la dermatitis no los ataque. Es mejor que sea así. Y ya está, limpio para entrar en la casa. ¡Mira, el tutorial! El tip de Florencia aplicado ahí con Juampi, ¿no? Era importante eso de no el jabón para que no le genere reacciones alérgicas. Claro, o sea, lo importante es limpiarle las patas. No lavárselas, porque si no va a generar una dermatitis y todos los días le estamos lavando las patas a nuestros perros siempre que volvemos de paseo. Así que el litro de agua y una cucharadita de bicarbonato. Sí, lo importante son las patas, la cola, porque por lo general el perro la mueve y puede estar tocando pared o algo de la calle, y el pelaje también no vendría mal. ¿Pero el pelaje también con esa misma sustancia? Sí, o sea, rociar solamente por arriba con el mismo trapo y pasar, y listo. Con eso nos aseguramos de que se baja por lo menos la concentración viral que podría traer el perro. Sí, y también puede ser para personas que no tengan bicarbonato en su casa, con jabón neutro, lo más neutro posible, y también en agua. ¿Qué alteraciones pueden tener en el ánimo, animales, perros y gatos, en la situación de aislamiento? Bueno, mirá, más que nada lo que puede llegar a afectarlos es el cambio brusco que estamos teniendo hoy en día, la mayoría de las personas, que si bien la cuarentena no está declarada, hay muchas personas que ya la están haciendo, entonces el perro de un momento para el otro no entiende por qué estamos todo el día en la casa. Entonces esas son las cosas que hay que tener mucho cuidado, porque puede generar en un futuro un trastorno que se llama ansiedad por separación. Y que en general les viene esa alergia por lamido, que se autoflagelan, se lastiman, se lamen, ese tipo de síntomas. Sí, ese es como el caso más extremo, ¿no? Pero lo que empieza a pasar es que el perro se acostumbra a nuestra presencia todo el día, y cuando volvamos a la rutina, que esperemos que sea pronto, pronto, bueno, ahí no vamos a poder progresivamente volver a nuestra rutina, sino que personas que trabajan ocho horas van a tener que volver a trabajar, y entonces en ese momento el perro es el que no entiende qué pasa. ¿Y qué se recomienda? ¿No mimarlo tanto? ¿No cambiarle la rutina? ¿Qué podés hacer en el durante? Acá me traje todo anotado para no odiarme. Lo primero importante es respetar el espacio de descanso del perro, que muchas veces, bueno, cuando nosotros no estamos en nuestra casa, no sabemos qué hacen, pero generalmente duermen, entonces si los vemos durmiendo en un momento que estemos en casa, dejarlos dormir y respetar ese momento. Eso pasa a mí con el gato, porque el gato se pasa durmiendo. Y lo ves durmiendo toda la tarde y decís, bueno, estás reprimido, te preocupás, y no es que es así. Igual el caso de los gatos es otra historia porque son mucho más independientes, entonces yo puedo recomendar desde la parte perruna, que es mi área. Además el gato no quiere mimos y se va. El perro igual te va y te lo demuestra, aunque no tenga más ganas, dice, bueno, da, el rato más. De verdad, son muy complacientes los perros. No despertarlos. Y con los niños chicos a veces sufren los dos, tres hermanos en la casa todo el día, pobre perro. Claro. Tenés razón, lo enloquecen. Claro, déjelo dormir al pobre animal. Hay que dejarlo dormir. Eso es lo más importante. Después, otra cosa que se pueden ver afectados es en cuanto a la alimentación, porque, bueno, esto de estas vacaciones o areñas que estamos teniendo se prestan para que empecemos a desordenar nuestras rutinas. No sé, aprovechas para dormir un poco más, te acostás un poco más tarde. Entonces, tener en cuenta que hay que respetar los horarios de alimentación de los perros, ¿está? Claro. Porque eso va a tener consecuencias en cuanto a lo que son rutinas de baño a baño, como le llamo yo, o sea, los paseos para hacer sus necesidades. Más que nada en el caso de perros que viven en el apartamento, ¿no? Entonces, si nosotros les estamos cambiando los horarios de comida, esas rutinas de baño a baño también se van a ver afectadas y los perros van a empezar a hacer sus necesidades en parte desde la casa que no están permitidos y ahí entramos en un problema. Y si los paseas demasiado, porque eso te permite a vos salir, ¿realmente después se te ponen muy demandantes cuando retomes tu rutina? Sí, en realidad, o sea, lo ideal sería respetar los horarios de alimentación y de paseo y generar una rutina que después nosotros podamos obtener, ¿no? O sea, si ahora, como estamos en modo vacaciones o areñas, empezamos a salir, que obviamente tampoco es la idea, ¿no? Cuarentena, no hay vacaciones. Cuarentena, tampoco sacar a pasear a los perros porque si no, no entiende nada y cuando volvamos a la rutina, sí, puede pasar que se te sienta al lado de la correa y te pida otro paseo, pero si no lo podemos sostener, lo ideal es mantener la rutina habitual que tenemos. O sea, que el sentido común marca que uno haga lo mismo que haría con un bebé, un niño chiquitito, de no cambiarle la vida, que no sienta este cimbronazo, este cambio de rutinas, para que no le afecte, ni en la salud, ni en lo emocional. Y otra cosa, eso de convidarle todo el día al perro, que también eso les altera la alimentación, ¿no? Eso es otra cosa, puedes llegar a tener problemas del trastorno alimenticio y en realidad eso tampoco está bueno porque no es momento para salir a visitar al veterinario, entonces tratemos de hacer lo que siempre hacemos, no alternar mucho. ¿Los juguetes que trajiste? A ver, nos vas a pasar un par de piques. O sea, porque a los perros les falta actividad física también, algunos que hacen más actividad cuando uno puede estar afuera. ¿Tenés estos juguetes que pueden calmar un poco la ansiedad y el estrés del perro? Sí, antes me gustaría comentarles que en realidad todos los perros para tener una vida equilibrada necesitan tener un gasto energético físico y un gasto energético mental. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora son juegos, la mayoría son caseros que podemos hacer con cosas que tengamos en casa y la idea es darles una actividad a los perros para que puedan satisfacer esa falta de paseos que no están teniendo. Bien, ¿verdad? A ver, para el perro de apartamento. Estamos prestando atención. Acá tenemos, lo dejo por acá. Mirá, ¿y qué hace con eso? Esto es un tupper con rollos de papel higiénico y la idea es, acá tengo un poco de premios, es poner en donde están los agujeritos y que el perro pueda comer de ahí. Si ustedes ven que al principio los perros no lo pueden resolver, podemos sacarle un par de conos para que vean los premios desde arriba y sea más fácil para resolver. ¿Esto es ejercicio mental sobre todo? Sí, son ejercicios de estimulación mental, se llaman. O sea, la idea es que el perro a través de su olfato coma. Qué bueno. ¿Será qué bueno? Ahí de los trapos me tiene como... Ah, esto se llama alfombra de olfato. Mirá. La hice yo, también la traje para que la gente se anime a hacerla. La pueden hacer con un pedazo de esto que se usa para las rejas. O si no, puede ser también con alfombra de baño, ¿vieron? De esas para la ducha. Y la idea es, con retazos de tela vieja, cubrir toda la superficie y funciona como si fuera un falso césped para perros que viven en el apartamento. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Poner premios y cuando esconderlos lo más que podamos y que el perro los busque de acá. Mirá lo bueno. Y así lo estimulás como si estuviera olfateando el pasto abajo o por lo menos que su vida no sea tan monótona. Tal cual. O sea, la idea es darle una actividad al perro para que pueda hacer porque seguramente muchos están sufriendo la falta de paseos. Entonces, como les decía, esto tiene el mismo gasto energético que un paseo porque implica el uso del olfato y el perro a través del olfato se cansa y libera estrés y ansiedad. Entonces, es algo que es súper recomendable. Para ahora y para siempre, ¿no? Estos son ejercicios que están aparte de la alimentación. De repente, el mismo plato que le das de comida podés sacar esto para el juego, para no desbalancearlo. Pero no es que es la comida esto. Mirá, lo que yo recomiendo es, muchos de mis alumnos comen de esta forma y si no, lo que hacemos es, generalmente el perro adulto come dos veces por día, el cachorro come tres veces por día. Entonces, de esas porciones del día, guardar un poquito para este tipo de actividades. Divino. La verdad que Florencia Chaparro nos has ayudado mucho para cuidarnos con los perritos y los gatitos también, ¿no? Porque por más que seas especialista... Es inclusivo, los incluimos. Obvio. El gato también es como una superficie a cuidar su higiene y al gato le tenés que dar pila de entretenimiento. Estos juegos también se pueden adaptar también para gatos. Sí. Y los invito a que... Sí. Pero mira. Sirven para Camila. No se está... Sirven para Camila. Gracias, Flor. Nos podemos poner... Les sacaste la ansiedad. La idea es que nos pongamos creativos con las cosas que tenemos en casa y los invito, si quieren, a seguir mi página, Adiestramiento Perruno, que ahí pueden ver otros tipos de juegos. La idea es no bastar y hacer con todo lo que tengamos en casa. Nos sirve a todos. La hacen con los niños y juegan los perros después. Adiestramiento. Entonces, Perruno, muchas gracias, Florencia, por haber venido. Nos vamos a una tanda. Chao, otro juego, mirá. Saben que hoy es remota, pero... Ay, sí, tenemos columna de este color, rosa, rosa. Columna rosa.